La verdad, cuando Fernando lo dijo me hizo pensar a mí también un cabildo y la gente enfrente con esa gesta que cambió la historia de la Argentina. Yo creo que hoy, como municipio, en todo lo que nos interesa y en todo lo que nos atañe, tenemos que estar unidos y tenemos que estar juntos. Y realmente te digo, me apena, porque acá tendría que estar más de medio Andresito reunido pero estamos los que tenemos que estar. Exacto, en el momento. En el momento. Y realmente te digo, es una necesidad. Me da mucha pena ver este edificio como se está deteriorando hasta la altura que llegó y se está cayendo en pedazos. Entonces me parece que las autoridades se tienen que poner las pilas y como dijiste vos, ya no pedimos, exigimos que esta obra se concluya y que se ponga en funcionamiento. Así que bueno, nuestro apoyo, como dijo el Intendente Interino y nuestro Intendente Bruno también, está en total apoyo con esto, así que esperemos que nos escuchen.